Y le pongo el hombro todo el rato, yo como que siento que hay que, la vida es de estarle para adelante. La lucha constante. Sí, y a pesar de todo, porque como que uno cuenta siempre la parte más bonita, porque para qué hay que contar cosas tristes, y para cosas tristes veo las noticias, ¿cachai? Igual me siento afortunada, me siento súper privilegiada, soy súper feliz, lo he pasado súper ultra mega mal, he sufrido infinito, lo de mis papás ha sido lo más violento que en la vida a uno le puede pasar, que uno cree que está preparado, porque la ley de la vida dice que los papás se mueren antes que uno, pero en verdad, chau, no existe. La pena es atroz, hay días que yo de la mañana me despierto y pienso que es mentira. ¿Cuándo murieron tus papás? Mi mamá el 16 de diciembre del año pasado, antepasado, mi papá el 20 de marzo. ¿A los tres meses? A los tres meses diferentes. Y fue súper terrorífico, pero así todo, siento que ellos fueron súper empeñosos, y yo tengo que seguir siendo empeñosa, y tengo que pelearla, y tengo que buscar la felicidad, tengo que tratar de hacer cosas, no tengo energía, no podría estar en mi casa así como mirando el techo, olero, olero, ¿qué hago? Ando siempre pensando en qué hacer. Siempre haciendo algo, claro. Sí, ando siempre pensando en qué hacer. Tú de productora, he hecho mil cosas, y tú me decís, Mac, hoy día está ahí como, no, me falta, siento que todavía tengo tiempo. Tengo tiempo, horas, horas, días, que me dan para hacer más cosas. Mira, sí, ¿cachai? Tento decidiendo el tiempo necesario. Sí, trato de hacer las cosas lo mejor posible, me equivoco, me paro, me vuelvo a equivocar, me caigo, me sigo, chao, me pasa todo. Pero, ¿sabéis qué? Siempre tengo ganas de hacerla, como que entreno, abierto deporte, lo disfruto. Me he puesto muy positiva y optimista, porque siento que es la única forma de llevar la vida lo mejor posible. Y como que quiero entregarle ese discurso a mis hijas. Sigue elevado, que te dieron tus papás y tú transmitiste a ellas. Que uno se la puede, que uno es capaz, que hay que tratar de ser feliz, que elegir a la gente que tú querís cerca. Como que todas esas cosas para mí son súper importantes y creo que le pongo empeño todo el rato para que así sea. Bueno, Maca, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo. Y no sé si quieren mandar un saludo a alguien. No, dale las gracias a ustedes, que les vaya increíble. Y invitarlos, por supuesto, a que me vengan a ver acá. A ella, está ella, no sé cómo se llama, está en Instagram. Pero me pueden buscar en Instagram o también en mi Instagram, que es Macarramis. Pero el del negocio es mucho mejor, porque ahí pueden conocernos y ver. Pucho, ya lo justo no lo puedo hacer, si seré pava. No soy tan buena para esto, viste. Ahí se nota que soy media penda. Se me va. Ah, es ella.cl, nada más. Es y a.cl. Acá le ponemos mucho empeño, trabajo con gente pura buena onda, pura buena onda. Y nada, pues la espero acá, vengan a verme. Hacemos de todo para que estén más lindas. Y tenemos este equipo que es Wonder, que es cuático. Sí. Sí, que es como, ah, casi es hola en barra. Que es para generar musculatura y quemar grasa. Ah, mira. Para las que son más flojas, que no les gusta el gimnasio.